Muy buen día a todos. El día de hoy nos encontramos en el aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca, en representación del director general de VIRMEX, el doctor Pedro Seteno. El equipo de VIRMEX está transportando a las instalaciones de Coquitlán-Dizcali un millón trescientos cincuenta mil dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, la cual es en donación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto como parte de los acuerdos de colaboración en la visita de la vicepresidenta Harris. Estas vacunas se distribuirán de manera inmediata en la frontera norte. Esta vacuna es unidosis y tiene excelente eficiencia. Muchas gracias.